Muy buenas noches televidentes, bienvenidos a esta tercera oportunidad para ganar y divertirse hoy martes 29 de septiembre del año 2020, cuando son las 9 en punto de la noche. Como de costumbre agradecemos el apoyo de nuestra auditora quien nos acompaña para supervisar cada uno de nuestros procesos. Y en esta noche quiero invitarlos a que participen en nuestra promoción, el cupón regalón, ya que por cada 25 lempiras de compra en cualquiera de nuestros juegos electrónicos, podrán ganar al instante cupones de consumo de 100, 200 o 300 lempiras canjeables en tu punto de venta loto preferido. Vamos a iniciar la diversión de esta noche regándoles sus 3 números preferidos con pega 3, así que conocemos el primer número seleccionado. 43, segundo número, 79, tercero y último número, 49. Repito los 3 números seleccionados, 43, 79 y 49. Jugadores recuerden que con premiados tienen la oportunidad de elegir sus 2 números preferidos del 0, 0 al 99 y ganar hasta 4 mil veces su inversión. Así que preparen sus boletitos porque vamos a conocer el primer número seleccionado, primer dígito. Cero, siguiente dígito. Cuatro, primer número ganador, 0, 4. Segundo número premiado, primer dígito. Cero, siguiente dígito. Tres, segundo número ganador, 0, 3. Repito una vez más los dos números afortunados, 0, 4 y 0, 3. Y vamos a finalizar la diversión de esta noche haciendo de sus sueños una realidad con nuestro juego de la diaria. Pero antes les muestro que ambas de nuestras máquinas contienen 10 esferas en el orden 0 al 9. Muchísima suerte y preparen bien sus boletitos porque vamos a conocer el primer dígito afortunado. Afortunado, atentos. Y ese es 8. Siguiente dígito. 5. Número ganador para la diaria 85 con su símbolo de sueños, casa. En el cuadro del cuerpo lo pueden ubicar por el muslo derecho, números relativos, el 60 y el 18. Vamos a aumentar su dinero con más 1. Y ese es el 1. Repito el número ganador para la diaria 85, casa. Y para más 1, 85 más 1. Felicidades a todos los ganadores en esta linda noche. Jugadores, me pido recordándoles que mañana es noche de superpremio. Y tiene un monto acumulado con su jugada doble de 2 millones de lempiras. Adquieran su boletito por tan solo 20 lempiras. Loto te cambia la vida y tu suerte lo sabe. Gracias por ver el video.